Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bienvenidos a Otro Econegocios, hoy edición especial. ¿Sabés por qué? Porque estoy en el Racket Club, si estoy fuera de comedios. Te voy a contar la otra mirada de lo que es el Challenger de Buenos Aires. Es decir, para mí el torneo más paquete, el más fashion, el boutique de la temporada, donde va a estar muy bueno, te voy a contar todo lo que pasa dentro y fuera de las cañas. ¿Te parece? No me escuches más, ya, metete de lleno en el club y empecemos a ver lo que es el Challenger de Buenos Aires, por fuera. Mirá, arranqué, arranco ya de una, estoy dentro del Racket Club acá con las chicas de Motion, donde lo primero que me llamó la atención, lo primero que me llamó la atención es el Akai Energy, este auto de movilidad sustentable, que la verdad que me pareció muy piola. Ahora yo te pregunto, Flor, una de las promotoras de acá, ¿yo podía ya conseguir uno de estos y ya manejarlo en la calle? Sí, por supuesto, yo estaba apto para circular, así que buenísimo. Es impresionante, la verdad me gustan los modelitos porque hay monopatines, hay de todo. Sí, hay de todo, monopatín, motocicletas, autos. A ver, es algo loco esto, porque es difícil ver en un torneo de tenis movilidad sustentable, la verdad y lo que hacen los que están haciendo me parece muy piola. Sí, apostar la verdad para cuidar un poco el medio ambiente, la verdad que está muy bueno. ¿Es difícil de manejarlo? No, para nada, es común. ¿Te parece si ahora me subo y veo, aunque sea por lo menos, me siento adentro? No lo quiero usar acá, yo veo que me llevo por delante de todas las mesas. Dale, gracias. Vamos a manejarlo y a ver qué te parece el nuevo autito loco de Akai Energy. ¿Sabés qué? Vos sabés que cargándolo 8 horas en un toma común y corriente de 220, te funciona 120 kilómetros. Es una maravilla esto, mira, tiene radio, tiene radio, es automático, acelerás, frenás, no es nada complicado. Así que 8 horas nada más. ¿Sabés cuánto sale? 10 lucas, 10 lucas verdes. Creo un regalo y sabiendo y teniendo en cuenta que es movilidad sustentable. Así que felicitaciones a la gente de Emotion con Akai Energy que también tiene monopatines y tiene de todo. Lo vamos a probar, lo vamos a probar. Bueno, me voy de los autos sustentables, me voy a la parte de la Asociación Argentina de Tenis. ¿Sabés por qué? Porque mirá, acá está el espacio para que los chicos puedan jugar, puedan reencontrarse con el tenis, divertirse. Bueno, es una de las movidas de genios de la Asociación Argentina de Tenis para que puedan divertirse. Si venís para acá, más atrás, verás el stand imperial, donde podrás disfrutar de algunas birras, de algunas cervecitas de la cerveza imperial, que este año estuvo muy, pero muy fuerte en el rugby, en el polo, ahora también en el tenis. Así que felicitaciones a los chicos de imperial. Y si ves más para allá, vas a ver el food track, donde vas a poder tomar tu cafecito, pedirte una hamburguesa, comer lo que sí. Bueno, poder disfrutar de algo, sentarte ahí mientras esperás el partido que vos quieras ver, ¿no? Te lo dije, es el torneo más boutique, es el más fashion, chiquitito, reducido, pero muy intenso, muy intenso en lo que ves marcas. En el Racket Club, ¿eh? Seguimos, seguimos dando vueltas. ¿Qué te pareció, eh? La primera parte de Ecao Negocios Edición Especial Racket Club, ¿eh? Gracias a OMIN estamos acá cubriendo, como lo dije al comienzo, el torneo más boutique de la temporada. Te voy a contar algo, este torneo lo organiza Torneos, justamente es la empresa comercializadora del Fundo Argentino. Bueno, también hace tres años que está con este certamen y junto a Mariano Im, otro histórico del mundo del tenis, bueno, están llevando adelante por quinto año consecutivo este certamen, ¿eh? Para que te des una idea, OMIN lo acompaña hace cinco años, la verdad, que hace 15 años que acompaña a la Asociación Argentina del Tenis. Así que podemos decir que OMIN es un fiel seguidor de la raqueta acá en el país. Te cuento otras perlitas, algo más divertido, por ejemplo, las pelotas que van de un lado a otro, las raquetas, los raquetazos que se dan con esas pelotas son las Dunlopore. La empresa cordobesa de Gerardo Ardalá, quien tuvo la licencia de Dunlop, bueno, ya tuvo presencia a principio de año en el ATP 250 de Córdoba, bueno, por segundo año está en el Challenger. Te cuento una perrita que no lo sabe nadie todavía. El año que viene también van a ser las pelotas oficiales del ATP de Córdoba. Otras empresas que han pisado fuerte, Mostaza, por ejemplo, que el año pasado estuvo con un foottrack y ahora lo vas a ver seguramente con estática. Pero bueno, son empresas que muy difícilmente la voy a hacer en el tenis, pero que el torneo Mariano India Challenger lo pueden conseguir, ¿eh? Bueno, bueno, sigo dando vueltas por el patio comercial del raquet, ¿eh? Ya te mostré los autos sustentables, ya he visto un poquito el espacio de los chicos, el espacio imperial, el foottrack, y ahora lo que me llama la atención es el stand de torneos, ¿eh? Empresa que organiza justamente este certamen. Y estoy acá con Verónica que me va a contar un poquito de qué se trata, porque si yo veo el acorio, vos ves todo lo que hay atrás, ya me atrae. Pero me gustaría que me pudieras saber de qué se trata toda esta movida de tu carma. Hola, ¿cómo estás? Bueno, desde torneos a través del área de responsabilidad social y sustentabilidad, el área a la que pertenezco, estamos ofreciendo una propuesta para los chicos que tiene que ver con el deporte, teniendo en cuenta que Torneos es una productora de contenidos audiovisuales deportivos. Entonces la idea es que los chicos vengan, saquen alguna de estas pulseritas, que tiene justamente una palabra que es uno de los valores del deporte. Vas a estar un ratito de miedo. Fuerza, integración, cooperación, tolerancia, compromiso y salud. La idea es que saquen una pulsera, agarren alguna de las oblegas de cartón que están acá en el stand y dibujen lo que para ellos o para ellas represente ese valor. Qué bien la manera de enseñar a los chicos, ¿no? Un poquito lo que es todo esto de la sustentabilidad, ¿no? Sí, nos parece muy importante seguir trabajando en un proceso que la empresa arrancó hace algunos años. Así que, bueno, estamos acá invitando a todos los que quieran sumarse a participar del stand. Y a vincular de alguna forma a los chicos con que el deporte, más allá de todo lo que implica para la salud. Y los beneficios en todo lo que es el cuerpo y la salud mental. Y, bueno, la importancia que genera el vincular y la forma también de conectarnos con otros y con otras. Junta a Verónica, te invitamos sábado y domingo, semifinal y final del Challenge Chalos de Buenos Aires, para que vengan y, bueno, puedas disfrutar de esta nueva experiencia para los chicos, ¿no? A veces está bueno y traer a los chicos un poquito, ¿no? Sí, absolutamente. Acá tienen una propuesta para venir un rato, dibujar, estar tranquilos. Entonces, sí, me acuerdo. Mil gracias, mi mamá. Gracias a ustedes. Fue el stand de torneos, ¿eh? Así que sigo, sigo dando vueltas. Ecomedios está en el Challenger de Buenos Aires, el torneo más paquete de la temporada. Y, bueno, OMIN es uno de los sponsors oficiales, uno de los sponsors principales del torneo. Por quinto año consecutivo es la cobertura médica del torneo. Y, bueno, no podía estar ausente. Un datito más, hace 15 años que auspicia a la Asociación Argentina de Tenis. Así que OMIN, con su cobertura médica, es una de las empresas que ya desde años apoya al tenis nacional. Bueno, 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 ¿eh? Se acabó otro eco negocio, ¿eh? Fue una edición especial desde el Racket Club en Palermo, en el Challenger de Buenos Aires. Los resultados los ves en los diarios, los ves en la tele, los escuchás en la radio. Lo que queríamos contarte hoy, mostrarte, era la otra mirada. El patio comercial, contarte algunas perlitas. Y, bueno, creo que lo logramos, ¿no? Así que, gracias. Gracias al grupo OMIN por acompañarnos. Y, bueno, esto fue la otra mirada del Challenger de Buenos Aires. Me despido. Hasta la semana que viene. Chau. Chau.